Arte genómica y diversidad plasma a través de distintas materialidades, lenguajes artísticos y narrativas, algunas de las implicaciones sociales y culturales de las pruebas genéticas de ancestría que circulan de manera comercial en el mundo. Estas pruebas ofrecen al público la aparente certeza genética o biológica de sus orígenes ancestrales, así como la confirmación de las procedencias geográficas locales, nacionales o continentales, sugeridas de manera porcentual en sus huellas genéticas heredadas. Es un proyecto de arte y ciencia con fines de divulgación científica y sobre lo que queremos reflexionar es sobre los estudios genéticos, en general, pero en particular sobre los estudios de ancestría genética. Este experimento de mosaico genético en México, una mirada desde las artes, lo que intenta es reflexionar sobre estos estudios, sobre la información genética, sobre cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus implicaciones éticas, legales, sociales, personales. Todo empezó, debo decir, por una invitación de la doctora Sandra Romero, en el que estaba la intención de llevar las diferentes controversias y debates que estaba causando la genómica en diferentes áreas del conocimiento, incluyendo las ciencias sociales, llevarlas a un terreno pues casi que experimental. Para nosotros fue realmente un aprendizaje, porque nosotros pues somos académicos, somos antropólogos. Fue justamente interactuar con un equipo de trabajo de creadores, de científicos, de humanistas, pero también de deportistas, de activistas, en fin, es un universo bastante diverso y amplio con el que se trabajó en estos años para llegar justamente a lo que vemos el día de hoy. La genética está vinculada físicamente, psicológicamente y en el imaginario y la sociedad con la diversidad de la gente, con la identidad de la gente y con la migración y la gente. Entonces vamos viendo cómo tenemos que estar al tanto, ¿no? O cómo tenemos que apropiarnos de cosas que tienen que ver con eso. Con esta exposición y el programa público que lo acompañará y que anunciaremos en breve, completamos un ciclo de poco más de cuatro años de trabajo en el que han participado y siguen participando más de 100 personas. Una verdadera comunidad de aprendizaje mutuo, desde el arte, las ciencias, la comunicación, la tecnología, las humanidades, la divulgación y la gestión en todas sus modalidades. Aquí el punto más importante era hablar de la red de redes, cómo poder de nuevo enfatizar la importancia de las diferencias que dialoguen entre ellas. Y creo que en esta exposición este era el primer reto, cómo las prácticas artísticas podían no nada más ilustrar o acompañar o ninguna de estas partes llegara a ser como complementaria, acompañando o asesorando, sino que realmente se generara un diálogo entre todos estos lenguajes. Gobierno de México ¡Gracias!